Hey, ¿qué hay? Bienvenidos a otro video de Skullgirls, donde vamos a analizar a Annie Starchild, que es la variante con paleta original de bronce, que ya se nos presentó desde un inicio. En idea original quería hacer un video con PvP, quería hacer un video abriendo reliquias, pero me di cuenta de que esto se estaba viendo mucho ahorita y quise ser un poquito más original, ¿sabes? Entonces, ok, Starchild, ¿qué es lo que puede hacer? Puede destrozarte por completo. Sé que son estúpidas de explicación, pero déjenme aclarar. Lo que puede hacer es que cada vez que tenga activo el modo estrella, hay un 10% de probabilidad de que Annie aplique algo llamado rompeguardias, que es uno de los nuevos modificadores, en que consiste que cuando tú intentes bloquear un ataque, el rompeguardias lo que va a hacer es decir, nada, te lo niego. Chasquido de Thanos y todos los golpes entran directo. Naturalmente, como te rompe la guardia para que conecte un golpe, los demás golpes que vayas a hacer en combo van a conectar. Es una variante riesgosa, porque esto te va a incitar a ti jugador a activar el modo estrella y después lanzarte a atacar, lo cual no es muy recomendable, porque inmediatamente hay que termines el combo básico. Hasta ahora, en mi experiencia, no he logrado interrumpirlo eficientemente para reiniciarlo, como se puede hacer con Bebo, como se puede hacer con, digamos, Painwheel. Por el momento no he logrado encontrar ese punto donde se quiebra el combo para ser golpeado de vuelta. Pero, pero hay una cosa muy importante y es que Annie tiene blockbusters que le van a permitir golpear un montón de veces sin ella estar cerca. Y dirás, ¿de qué me sirve no estar cerca? Bueno, lo cierto es que el daño que vas a meter va a ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque los blockbusters que use esta variante van a tener un 25% más de daño. Entonces, esto implica no únicamente que vas a romperle la guardia al enemigo con un blockbuster, sino que también le vas a meter un buen madrazo que le podría, con las estadísticas adecuadas, con la build adecuada, desinstalar el juego. Pero, no al nivel que lo haría un arlequín, no al nivel que lo haría otras variantes, pero para hacer un bronce es realmente fuerte. De hecho, verán ahorita que en el gameplay estaba intentando forzar a la inteligencia a bloquear, pero simplemente decidió no hacerlo. Así que más adelante verán lo que se puede hacer con esta variante, porque me sorprendió que aquí en esta prize pack de plata, la que me metí, porque no se pueden usar bronces en una prize pack de oro, logrará destrozar un resonancia a build con todo y armaduras. Entonces, es por eso que viene el título, entre comillas, clickbait, que Annie podría ser el resonancia a build para los atacantes. Porque resonancia a build funciona de esta manera. Tú intentas golpearlo, él conecta dos golpes, él va a empezar a ganar armadura. Cuando él gane armadura, hay probabilidad de que también termines aturdido por golpearlo. Esto lo hace una variante muy molesta para pelear, lo hace una defensa bastante buena para las prize fights y para las brechas, que ya haremos un video análisis de bases de brecha y demás. Eso para después. ¿Y qué pasa ahorita con Annie? No importa qué variante le pongas enfrente, a menos que esté muy protegido, que tenga mucha defensa y demás, va a entrar rompeguardias. Y digo, va a entrar porque muy pocos jugadores, a menos que sean ballenas o lleven mucha experiencia en el juego y estén buscando entrar en modo competitivo de brechas, que también hay muchas cosas que decir sobre eso. Como por ejemplo, que sea el único modo competitivo real en el juego. Es un poco molesto, pero ya hablaremos de eso en su debido video. Lo que va a pasar es que muy pocos suben esa estadística que los protege de recibir debuff. Normalmente se guían por inmunidad, normalmente se salvan con último estertor. Realmente solo los vallenacos o aquellos que están luchando en el competitivo de forma muy seria suben esa clase de estadísticas. Entonces es casi garantizado de que al menos un stack de rompeguardias le vas a meter y con un solo stack basta para reventar todo. Y vaya, es realmente impresionante. Porque las... Uy, pensé que ahí iba a entrar el rompeguardia. ¿Por qué? Porque las variantes de Annie son bastante nuevas. Son bastante llamativas. Ahí me falló al momento de activar el modo de estrella. Que mientras no esté el modo de estrella lleno, no va a hacer esa pequeña pausa para reiniciar el compu. Entra rompeguardias. Y ahí se le atorga. Con el Sagan Beam. Entró con uno de los golpes de Annie y retrocedí. Sagan Beam. Adiós. Y sé bien que ahorita están diciendo Ah, pero son bronces, pero son platas. Pero piensa en lo que podría ser esta Annie en plata. O podría ser en oro o en diamante. Siento que mucha gente va a ignorar esta valente. Porque será es bronte. No gana furia. No sirve como atacante. Pero vaya, yo pensaría lo contrario. Ahora, las debilidades de esta Annie. Ahí pueden ver que estoy demostrando las habilidades. Con este modo de estrella, bla, bla, bla. Blockbusters. Ah, 50% de daño extra. Yo estaba pensando que era 25. Un 50% de daño extra nunca viene mal. Si tú la configuras como atacante. Si tú ves los stats de ataque. Uf. Ok, aquí viene la pelea con... Con el Resonancia Bill. Eh, sí. No está subido a tope. No... Por fortuna no tenía la habilidad de aturdir. Pero a Annie ya le está costando hacerle daño. Incluso aunque tenga la marquee y todo. Ok, oh. Quizás es un punto importante. También tiene la marquee. Pero eso no tiene nada que ver con rompeguardias. Ok, gana los stacks. Ahí lo combé un poco. Que vaya, los combos... Los combos que he visto en PvP. Son muchísimo mejores que eso que están viendo, eh. Aquí vamos de estrella. Me empieza a golpear. En rompeguardias. Conecta. Adiós. Vaya, al final creo que no lo maté por rompeguardia. Pero... Para ser una variante de bronce. Poder matar a alguien así. Nada mal. Y de hecho, durante todo este rato. Estuve intentando forzar el rompeguardias. Quería que lo sufrieran y bloquearan. Para poder mostrarlo bien. Pero no funcionó. Bueno, ahora sí. Portalezas de esta Annie. Va a ser un atacante bastante eficiente. Puede que se vea un poco opacada. Por atacantes de grado natural. Como son las variantes de plata. Variantes de oro natural. Las variantes de diamante natural. Como muchas variantes. Pueden meter el rompeguardias. Pueden meter slow. Que en brechas termina siendo bastante importante. Este fenómeno de slow. No recuerdo cómo se llama en español. Disculpen. Resulta ser bastante importante. Para evitar que el enemigo gane más puntos. Con las builds adecuadas. Puede llegar a ser un tremendo monstruo. No al mismo grado que algunas de sus hermanas. Que estamos viendo. Por ejemplo, la Annie Annie. Que es la variante de diamante de fuego. Vaya. Tenerla está un poco complicado. Por lo que vimos en el showcase. De los videos que estuvieron publicando desde la actualización. Debilidades. Naturalmente. La inmunidad. Si el enemigo gana inmunidad. Al igual que pasaría con un resonancia vil. Pues técnicamente. La habilidad de esa Annie. Termina un tanto molificada. Eso no va a quitar. Que gane el 50% de daño extra. Con el blockbuster. Pero. Para mi punto especial. Que es el de ganar. Pero para mi punto especial. Que es ganar el rompeguardias. Pues tampoco va a ser muy interesante. Ahí estoy viendo que está bloqueando. Boom. Rompeguardias. Me encanta. Me encanta esta Annie. Ya lo estoy metiendo en infravalorados. Porque. Insisto. Muy poca gente le va a hacer caso. Y eso es triste. Lo que ando. Lo malo es que. Necesitas stackear varias veces. Para que aplique. Me entretengo viendo mi propio gameplay. Disculpen. Otra debilidad que se le podría aplicar. Es Hex. Que afortunadamente. Muy pocos personajes la aplican. Hasta ahora. Hasta ahora solo recuerdo a. La garco iris. Y a maquia velvet. Que era la. Eliza de fuego de oro. No confundir con. Ah demonios. Es que tienen domes muy parecidas. Este. Con Scarlet Viper. Que. Que es otra cosa. No funciona de la misma manera. Y. Que otra debilidad le podremos poner. Vaya. Creo que son las únicas dos. Personajes con alta defensa. Van a hacerle las cosas un poco más complicadas. Personajes con. Resistencia. Efectos. Estados negativos. También van a ponerle las cosas complicadas. Eso. Esa también es una debilidad. Sin embargo. Como atacante. Tiene mucho potencial. Y el hecho de que. Llegado un momento. No se le puedan bloquear. Los blockbusters. Debido a. Debido a esta cochinada. Del rompeguardias. La hace muy eficiente. De hecho. Ahí está. Otra vez. Rompeguardias. Tres veces. Tenía muy poca resistencia. A efectos negativos. La hace. Un. Un personaje. Con mucho potencial. Visto por ahí. Que muchos en la comunidad. Se quejan. De que. Uy. No recibí. Una ani de oro. No recibí una ani de diamante. Vaya. Primero que nada. Hay. Peores casos. Como la gente. De que no recibió. Ni una ani. O. Incluso. Aún peor. Para la gente. Que la actualización. Les falló. Y de repente. Lo saca del juego. Y demás. Que por algún motivo. Ha habido casos. Pero. Si ustedes tienen. Esta ani. Les invito. A darle. Una oportunidad. Les puedo garantizar. Tiene certificado. De baile. De que es una variante. Que no. Va a decepcionar. Estoy completamente. Seguro de ello. Estoy seguro. Que. Si le aumentamos. El medidor. De blockbuster. Y le aumentamos. La accuracy. Creo que es precisión. En español. Puede ser. Una completa pesadilla. Para cualquier defensa. Que tú. Jugador. Quieras enfrentar. Convirtiéndola. En el resonancia vil. De los atacantes. En fin. Mi nombre es Bilek. Y nos veremos. En otra ocasión. Paz.